Tenemos como 13 personas que han sido remitidas a la FELCB por encontrarse con menores justamente en estos alojamientos. O sea, una de las menores tenía 16 años y el otro 17 años. Bueno, han ingresado con otras personas al interior del alojamiento, pero no han procedido, como le menciono y como establece la normativa, a registrar fundamentalmente el ingreso de menores. Todo menor de edad que ingrese a un alojamiento obviamente tiene que venir acompañado de sus padres, de familia. Eso está totalmente claro, pero no puede ingresar con otro tipo de personas. Hemos nosotros realizado los operativos en la avenida Franco Valle, fundamentalmente han estado concentrados el día de la mañana, el día de hoy. Bueno, en este caso lo que nosotros hemos realizado es remitir a los dos menores a lo que es el hogar 24 horas y la Defensoría obviamente ya tiene un otro trabajo que lo está realizando en la mañana y seguramente nos informará de las personas que se encontraban con los menores a qué instancia también han sido remitidos.